Música Y esta vez para Petatero TV nos encontramos aquí con Albert Arisea Albert Arisea es del pueblo de Sabana Grande y tiene un automóvil pues diríamos muy peculiar, muy jaro porque tiene una suspensión que lo pone, lo acuesta en el piso completamente y luego se levanta y sigue caminando perfectamente Buenos días Albert, ¿cómo está? Buenos días, ¿bien y usted? Mira, me causa curiosidad tu automóvil, lo veo tan bajito, ¿qué tipo de suspensión tiene? Es una suspensión, el suspension, es aire, pues la gente lo confunde con hidráulico que es con aceite, nosotros somos el suspension Es un tipo de bolsa que cuando tú prendes el cajo, le subes dos botones y él le sube lo quieres bajar, lo baja, el cajo coge de fábrica normal O sea que tienes un compresor de aire que es el que te llena y mantiene un tanque y un tanque para mantener la presión del aire y es lo que te sube y te baja el automóvil Es correcto, es correcto ¿Qué tipo de inversión tú tienes en ese automóvil? Yo llevo 8 mil dólares ¿Cuánto? 8 mil dólares Eso aparte del costo del automóvil Es correcto Mira, y además de la suspensión, ¿qué más tú le tienes al cajo? Pues le tengo los aros, que son este Leon Harderick, este japonés le tengo las butacas adentro, que es lo último que le hice y le tengo la parrilla de carbón y focos nuevos, más nada Sí, ¿no tienes equipo de música montado allí? No, 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 está de fabriquita ¿Y a qué se debe que no tenga equipo de música, muchachos joven, que esté en el ambiente de las cosas modernas? Pues que, o sea, en esta fiebre de nosotros, no utilizamos mucho la música Sí, simplemente lo que utilizan es el sistema de suspensión Que el carro esté bien modificado, que el carro, o sea, tenga mucho dinero invertido ¿Cuánto tienes de inversión en el carro? Yo llevo 8 mil dólares Sí, en total, en asientos y todo Es correcto Ah, pues no, no es tanto la inversión que te has hecho No, porque uno busca, o sea, lo económico y lo que se vea bien al carro Sí, porque hablamos que cuando meten equipos de música, estamos hablando de 20 y 30 mil dólares en equipos de música Y cuando se suma el carro, se suma 50 mil pesos Pero, ¿cómo es posible? Pero tú has ido, o sea, concienzudamente haciendo un carro que llama la atención Porque a mí, pues, yo soy fanático de los automóviles Y no hice más que verlo Y yo dije, otra, impresiona, porque aquí te impresiona Pues, Alicea, muchas gracias por estar con nosotros en Petatero TV Y como tú no eres más grande, lo vas a ver de Petatero TV en YouTube Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.